Arrancan las competidoras de la cuarta competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente The Full Suite a tomar la punta. Ataca Dynasty Offerham. Se acomoda en el segundo y trata de presionarla. En el tercero aparece Cowboy Doher. Mientras que la número cuatro, Draw Me, está en la última colocación. El dos, Dynasty Offerham, está por dentro. Por fuera, The Full Suite está en cabeza a cabeza. En el tercero, Cowboy Doher. Mientras que la número cuatro, Draw Me, está en el último lugar. Corre a unos siete cuerpos del primer lugar. 21-4. El parcial es violento. Domina el dos por dentro. Ataca por la parte externa The Full Suite. En el tercero, la expectativa Cowboy Doher. En el cuarto y último, continúa Draw Me por la parte externa. The Full Suite está desplazando. Se resiste por la parte interna. Dynasty Offerham en el tercero Cowboy Doher. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Geffield. Es la cuarta competencia. Primera válida para el Golden Peak Six. Domina el tres. Ataca el dos y se presenta ahora Cowboy Doher. Por la parte externa con fuerza Cowboy Doher. Inmensa por la parte externa. Aprovechando la pelea. Se viene a liquidar la cuarta competencia. Ventaja de cuatro. De cinco cuerpos. Galopando. Muy fácil. Ganó Cowboy Doher. En el segundo, Draw Me. Tercero, el dos. Último para The Full Suite. Vivo de la parte externa. 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 Vivo de la parte externa.